¡Oh! Esperá, pide. ¿Qué haces acá? ¡Ese robo! ¿Cómo andas? Ah, veo que la está pasando bien. Unas horas que me hacés el pobrecito, el llorón por teléfono, por la venta del departamento, por el divorcio. ¿Qué carajo haces acá? No, no, para un poco. ¿Qué tiene que ver? Vino bueno, salí un rato con los chicos a despegar un poco, a sacar la cabeza. Ah, ¿viste a sacar la cabeza? ¿Qué cabeza viste a sacar? No, pará, pará un poco. Me da vergüenza, me da vergüenza. Pará un poquito, ¿eh? No me faltes el respeto tampoco. Acá que me falta repito sos vos, a mí, a Santiago. No, no, pará un poquito. ¿Qué haces, Paco? ¿Lo hubieras a mirar el nene? No, no, no. ¿Qué haces con casualidad? Se tiene que cuidar él. Chicos, ¿todo bien? No, me había aparecido un brazo. Mucho gusto. ¿Qué haces? Che, nos vamos porque no sabía que era un bar de suelos y solas. No, pará. Está bien. Vamos, vamos, vamos. No, pará. No, pero nos vamos nosotros. Pará, Rodri, quedate tranquilo. Pero quedate, Rodri, me voy yo. ¿Qué es usted? Venimos al nuevo, vení. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¡Uh!